Música Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a comenzar a hacer que hay un tema que ustedes mismos han sugerido. Y es que el tipo de cambio ha ido creciendo en los últimos meses y hoy está superando los 3.12 nuevos soles. Entonces algunos amigos decían, bueno, los que decidimos ahorrar en dólares estamos bien y los que de repente prefirieron continuar en soles, bueno, ahora el tipo de cambio nos un poco que dificulta nuestra rentabilidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ahorramos en soles, en dólares? ¿Pensamos en el presente, en el futuro? Para comenzar sobre este tema, hoy hemos invitado al señor Javier Zúñiga, él es catedrático de la Universidad de Lima y nos va a comentar acerca cuál es la tendencia y qué es lo que debemos hacer. Señor Zúñiga, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo has estado? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y las preguntas que quieras. ¿Qué pasa con la percepción de la población? ¿Ahorramos en dólares, en soles? El Banco Central de Reservas recomienda que uno debería ahorrar o endeudarse también con la moneda con la que recibe sus ingresos. Es una pregunta difícil de contestar porque uno debe de ahorrar en aquella moneda que va en relación a las expectativas que tiene. Si te vas a comprar un terreno, una casa, un departamento, vas a salir de viaje, tienes a tus hijos estudiando en el exterior, tendrás que ahorrar de una, de otra manera en dólares. Si vas a ir a Europa, tendrás que ahorrar en euros y se puede hacer. Pero, si es que tú quieres tener una rentabilidad, lógicamente, el ahorrar en dólares va a tener una mayor rentabilidad porque se está depreciando la moneda más que lo que pagan las tasas de interés de las instituciones bancarias, pensando desde bancos hasta las cajas municipales. Entonces, la posición la vas a determinar en función de qué es lo que quieres hacer. Pero tú también decías de que en qué endeudamiento nos mantenemos. Lógicamente que nos debemos de mantener en aquel endeudamiento en donde están nuestros ingresos. Si tú y yo tenemos ingresos en soles, tenemos que tener endeudamiento en soles porque tener endeudamiento en dólares es totalmente perjudicial. Antes, 100 dólares eran 255 soles. Ahora, 100 dólares es 315 soles. Entonces, mira cómo se ha venido depreciando nuestra moneda con respecto al dólar. Por lo tanto, lo más conveniente es que si me voy a comprar un carro, que es en dólares, y voy a financiarlo con el banco bajo la modalidad de leasing o un financiamiento al corto o mediano plazo, tiene que ser en soles porque si no cada vez voy a pagar mayor cantidad de soles. ¿Y qué está pasando la percepción que tiene la gente equivocada en endeudarse en soles? Habíamos coincidido en que, bueno, había que endeudarse en la moneda con que uno percibe sus ingresos. Pero, de todas maneras, el crédito en dólares no ha bajado significativamente. El Banco Central, desde noviembre del año pasado, ha hecho un mandato a las instituciones bancarias. Más o menos ha bajado un 40% el endeudamiento en dólares. Pero, ¿recuerdas tú que esto es un tema psicológico que viene desde la década del 80, en donde todos los que hemos vivido desde la década del 80 creemos que estar en posición de dólares es mejor? Llegó un momento en donde la utilización del dólar era 87% de las utilizaciones de monedas. Y era una economía casi dolarizada. Yo podía pagar el taxi, yo podía pagar en las estaciones de servicio, en el cine, en dólares. Y me lo cambiaban perfectamente. Países vecinos, no puedes cambiar en dólares absolutamente nada. Y tienes que esperarte, no a las agencias de cambio, sino a los bancos que abren de lunes a viernes para cambiar tus dólares. Por lo tanto, el tema de la dolarización es algo que tiene que trabajarse intensamente. Es una economía en soles, las operaciones tienen que ser en soles. Nos guste o no nos guste, pero lógicamente es más fácil, más transformable, desde los que vivimos de la década del 80, es hacer operaciones en dólares. Pero países como Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, vecinos, todas sus operaciones son en su propia moneda y no en dólares. Ahora, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Específicamente en este último mes, la tendencia ha sido más al alza. Mucha gente dice, pues, algo está pasando, entonces, ahorremos en dólares, ¿no? Tengamos dólares, compremos dólares. El tema es un tema de corte externo, ¿no? El origen es los Estados Unidos de Norteamérica, el hacedor, quien hace esta moneda, dólares los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando se produce la crisis del 2008, en la teoría económica, como tú bien sabes, se aplican dos medidas. Una, reducir el gasto y dos, devaluar la moneda. Reducir el gasto, lógicamente, para tener una menor presión fiscal. Y dos, devaluar la moneda para que el producto estadounidense sea más barato, más asequible y se pueda vender más, y por lo tanto, su volumen de exportaciones puedan crecer rápidamente. Con esas dos medidas, se corrigen las economías que se encuentran en una situación débil. ¿Cómo se encontraba en el 2008? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, se devaluó el dólar con respecto a todas las monedas del mundo. Y nosotros llegamos desde 4.25 hasta 2.55 en mayo del 2013. Desde allí ha empezado a crecer. Y a medida que los Estados Unidos empiezan a fortalecer su moneda, se vuelve a ser dura, hegemónica, fuerte, y los Estados Unidos con su moneda se ha apreciado con respecto al euro, con respecto a la libre esterlina, con respecto al yen, y con respecto a todas las monedas de América Latina. Entonces, lo que le pasa a nuestro sol es lo que le pasa a todo el mundo. Ahora, ya también la apreciación de los Estados Unidos ha sido tan fuerte que ya no se convierte en saludable para ellos. Y va a llegar un momento en donde dejen de apreciar su moneda con respecto al mundo porque sus productos ya se hacen sumamente caros. Claro, y no se han son competitivos, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá eso? Yo creo que agosto, septiembre del presente año se pare la apreciación de esa moneda y también se pare la apreciación de la moneda en el Perú. Y de esa manera, el Perú, que es un país que tiene muchas reservas, que es bien sólido, no va a tener los inconvenientes de estarse devaluando constantemente y sus picos eran muy, muy pobres. Pero el año pasado hemos terminado en 2.93 y ahora ya estamos en la calle en 3.15. Entonces, el salto ha sido bastante elevado, más del doble del año pasado. Ahora, ¿podría llegar a pasar la barrera de los 3.5? Yo creo que este año no, pero yo creo que este año estará entre el 3.2, 3.25 con la esperanza que los Estados Unidos retrotraiga la velocidad de su apreciación porque les empieza a afectar y nosotros también entremos en ese camino y también la moneda se estabilice. Estoy de acuerdo en una depreciación anual del 6%, pero no del 15, del 20% como ya ha sucedido. Entonces, yo creo que muy pronto los Estados Unidos tendrán que paralizar su apreciación. El euro llegó a un momento dado a 1.48 y ahora está en 1.10. Entonces, mira la reducción del euro que es fuerte. La libra esterlina, 1.775, ahora está en 1.5, la libra esterlina. Entonces, no nos comparemos con monedas fuertes del mundo, pero toda América Latina, toda América Latina, menos el caso de Ecuador y Panamá que tienen dólares, no se han depreciado. Y ahora, ¿qué queda de aquí adelante para las exportaciones? Porque los exportadores dicen, bueno, nosotros nos conviene que haya una apreciación del dólar porque recibimos la misma cantidad de dólares, pero al cambio hay un mayor rendimiento, por supuesto. El exportador es uno de los beneficiados. Si nos vamos al mundo de quiénes son los beneficiados y quiénes son los no beneficiados, quiénes son los favorecidos y los no favorecidos, los favorecidos son los exportadores porque ellos exportan dólares, sus operaciones son en soles y lógicamente cuando regresan esos dólares tienen mayor cantidad de soles y tienen un margen adicional. También los favorecidos son los bancos que están en posición de dólares y lógicamente al cambiar el tipo de cambio generan una utilidad. Y los no favorecidos son los peruanos comunes y corrientes que tengamos deudas en dólares y también los que importemos vehículos, electrodomésticos, etc. Por esa razón es trascendente, importante, decirle a todos los ciudadanos que tienen deudas en dólares y ganan en soles, que tienen que transformarlas inmediatamente. Ir al banco y decirle, oiga usted, quiero cambiar mi deuda de dólares a soles y hay un mandato del Banco Central en donde todos los bancos deben de aceptar esa transformación. Al banco le conviene, le súper conviene que se mantengan muchos peruanos en deudas en dólares pero al ciudadano común y corriente de a pie no le conviene mantener deudas en dólares. Eso, guía. Vamos a cambiar de tema y vamos a conversar acerca de una noticia importante que ayer el Instituto Nacional de Estadística Informática ha anunciado y es la reducción de la pobreza en 1.2 puntos porcentuales. El año pasado 289.000 peruanos dejaron de ser pobres en el Perú. Esto es importante teniendo en cuenta el entorno internacional de desaceleración tanto en Europa, en Estados Unidos. Este tema lo vamos a conversar en el segundo bloque. ¿Nos permite una pausa? Sí, encantado. Amigos, regresamos en breves instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con su programa económica y estamos con el señor Javier Zúñiga que él es de la Facultad de Economía. De Economía, sí, soy catedrático de la Universidad de Lima. Y vamos a conversar acerca de la reducción de la pobreza. La pobreza se viene reduciendo, gracias a Dios, sustancialmente. En el 2004 éramos alrededor del 55% de la población económicamente activa, de la población peruana, pobres. Y hoy en día estamos en niveles de por debajo del 24%. Y como ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, bajó 1.4% con cifras del año pasado. Es decir, que estamos en niveles de alrededor de un 23%. Ha habido un enorme esfuerzo de programas de inclusión que han dado resultados, pero siempre el crecimiento es el que permite la reducción de pobreza. Se han escrito muchos libros y hasta establecer comparaciones. Un punto del PBI no es alrededor de una reducción de 1,5 o 2% de pobreza. Lógicamente, cuando hemos estado en niveles de crecimiento elevados, el efecto multiplicador sobre la pobreza ha permitido reducirla. Si los niveles de crecimiento van a ser menores, alrededor del 2,5 o del 3%, los niveles de reducción de pobreza también entrarán a una etapa de estancamiento o de no tanta velocidad de reducción de pobreza. Pero lo lógico era esperar que cuando cumpliéramos 200 años de independencia, pudiéramos estar en niveles de alrededor de un 16%. Pensar en niveles de un 10, 12% es soñar demasiado, que son niveles que tiene Suiza, Suecia, Inglaterra, que es difícil de alcanzar en un país de América Latina. Pero esfuerzo enorme ha habido y gracias al crecimiento, por un lado, y también gracias a los programas de inclusión social que de una o de otra manera permiten la reducción de la pobreza. Justo lo que le iba a mencionar es que el Ministro de Economía y Finanzas, el señor Alonso Segura, ha dicho que este apoyo, este mayor dinamismo en lo que es programas sociales, ha impulsado en un 83% a reducir la pobreza. Yo pienso que programas como Cuánto, que permiten darle una cantidad de dinero a las familias, siempre y cuando cumplen con asistir los niños al colegio, ¿Cuántos? Cumplen, sí, eso permite lógicamente reducir la pobreza. Ha sucedido exactamente lo mismo en el caso de México, de Brasil, Perú lo aplica como tercer este país en América Latina y el programa ha dado resultados de manera eficiente. Yo creo que cualquier programa social conducido de manera eficiente va a ayudar, pero no debe de ser considerado como un tema de un beneficio eterno, porque allí pensaremos siempre en ese proverbio chino de que lo mejor es enseñarles a pescar que darles pescado. Pero obviamente los que van saliendo de la pobreza van teniendo oportunidades también. Les cuento el caso de Juntos, que las personas que reciben, las señoras que reciben estos 200 soles, han ahorrado una parte de ese dinero y han constituido pequeñas empresas. Algunas son tejedoras, se han juntado entre las señoras y ahora tienen un negocio. Y obviamente les ha ayudado no solo a mantener a su familia, sino a tener un negocio que les trae intereses. Yo creo que todos estos programas, conducidos de manera eficiente y propugnando que quienes reciben el dinero se puedan convertir en empresarios, es una idea fabulosa. Repito, México y Brasil convirtieron en estos programas con diferentes nombres, en programas que permitieron reducir la pobreza y en programas que permitieron que los muy pobres salgan de la misma a través de capacitaciones que los conduzcan a ser emprendedores. Ahora, teniendo en cuenta que la economía va a tener un crecimiento, todavía no hay un consenso en los economistas, entre 3 y 4%, la pobreza, entonces, de todas maneras, este año va a tener un retroceso. Yo no diría un retroceso, va a seguir reduciéndose, pero no a la velocidad que se reducía cuando teníamos cifras del 6%. También podría utilizarse el mismo vocablo de la desaceleración de la pobreza, pero también hay que conjugar dos criterios. Uno, se reduce el crecimiento y es bastante sencillo pasar del 55% de pobreza al 25% que pasar del 25% al 12%. Repito, países poderosos, países súper desarrollados, tienen bolsas de pobreza. Los Estados Unidos tienen bolsas de pobreza. Entonces, pensar en que el Perú llegará alguna vez a un nivel de 0% de pobreza, eso es soñar despierto. Ahora, me interesa la parte que es el desarrollo económico. El gobierno está haciendo esfuerzos para dinamizar la economía, para, obviamente, este año lograr un crecimiento mayor a lo esperado. Tenemos algunas iniciativas y otras que son estructurales, como el Plan Nacional de Diversificación Productiva. ¿Cómo ve este proceso en las regiones? Yo he visto que las medidas económicas del primer paquete o primer conjunto, segundo conjunto de medidas, tercer conjunto de medidas, todavía han dado resultados bastante tibios, a pesar de que todas ellas conjugaban a que pudiéramos todos los peruanos mayor liquidez. Al bajar los impuestos de la renta, al bajar los impuestos de la renta de las empresas, a bajar la gasolina para que pudiéramos tener mayor liquidez. Con mayor liquidez, generar mayor demanda, pero no han acompañado los resultados de los dos primeros meses del año, que entre los dos nos suma 1.83%. Yo creo que se requerirían medidas de mayor fuerza. A mí me parece que un nocogoyo es todavía el tema del conjunto de autorizaciones para los programas de inversión, del sector minero sobre todo. Yo no digo que en el tema ambiental, ni en el tema de la consulta a los vecinos, dejemos de tener o excluyamos ese tipo de medidas. Pero yo creo que si es que no flexibilizamos el conjunto de medidas para la inversión al estilo Chile, al estilo Bolivia, al estilo Canadá o al estilo Australia, los inversionistas se van a ir, no a trabajar a otro país. Este es un país minero, estamos sentados encima de un monte de oro, como decía Antonio Raimondi, y puede llegar a pasar que el día que se quiera explotar el cobre, el cobre ya no sirva, porque por innovación tecnológica ya hayan superado a ese metal. Entonces nos vamos a quedar con un país con grandes tesoros, pero no explotados. El departamento de Cajamarca es un caso, en donde tiene cualquier cantidad de metales, y sobre todo oro, no está siendo explotado, y en el análisis de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Informática se ha convertido en el departamento o la región más pobre del país. Y lógico, siendo el departamento que contiene la mayor cantidad de yacimientos mineros. Y lógico, 52% de pobreza Cajamarca. Es terrible. Sí, es terrible. Pero, si bien es cierto que el Perú es un país minero, también ha sido un país agrícola, ¿no? Y lo continúa haciendo. ¿Qué otros, como dice el Ministro de la Producción, ¿qué otros motores de crecimiento deberían generarse en el país? Yo creo que el más inmediato y que sí ha empezado a dar resultados favorables, y lo ha indicado el Presidente de la República recientemente, es el agroindustrial. El sector agroindustrial ha venido creciendo de una manera realmente impresionante, y el sector agroindustrial, yo creo que se puede convertir en el término de 15 años en el motor de la economía peruana. ¿Por qué no pensar y soñar en que nuestras arenales desde Lima hasta Tumbes estén totalmente verdes, gracias a los grandes proyectos de irrigación que ha empezado el gobierno? El sector agroindustrial ha crecido enormemente, y sin darnos cuenta, va camino cercano a ser tan potente como lo que es Chile, Colombia y México. El día que eso ocurra, dejaremos de ser un país minero. Pero se necesitan grandes cantidades de inversión e infraestructura, ¿no? Evidentemente, pero el gobierno está acompañando con los proyectos de represas, y lo que se requiere, lógicamente, es que la inversión sea dedicada al desarrollo de productos agroindustriales. Finalmente, los gobiernos regionales también deberían priorizar este dinamismo que quiere dar el gobierno central para impulsar sus economías e identificar sus nichos de mercado. Yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Yo era un amante del proceso de descentralización, pero me he retraído bastante porque veo que no ha dado resultado, y yo hubiera creído que los gobiernos regionales deberían de ir mano a mano, palma a palma, con el gobierno central en proyectos que permitan el desarrollo, y hecho que no ha ocurrido, lamentablemente. Perfecto, yo le agradezco por estar con nosotros, y lo vamos a invitar a una próxima oportunidad. Willy, ha sido un placer y encantado de estar contigo hoy, mañana y siempre. Muy amable. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana, siempre bajo la señal de Andina Canal Online. ¡Gracias! ¡Gracias!